Hoy viernes 22 de marzo, el Evangelio según San Mateo nos habla del dueño de la viña, de un propietario que al plantar un viñedo lo rodeó de una cerca, cavó un lagar, construyó una torre para poner un vigilante y lo alquiló a unos viñadores. Sin embargo, al llegar el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir la parte de los frutos que le correspondía, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a sus criados, en mayor número, para poder pedir cuentas, hicieron lo mismo. Sin embargo, el dueño de la viña pensó, voy a mandar a mi hijo, a mi hijo no le van a hacer nada, al contrario, lo van a respetar y le darán cuentas. Pues no fue así. Aquellos viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, vamos a matarlo porque este es el heredero y nos quedamos con su herencia y lo mataron. Lo sacaron del viñedo y se olvidaron de las cuentas. ¿Qué creen ustedes que pasará? Dijo Jesús, cuando se entere el dueño del viñedo que le mataron a su hijo. Pues irá contra estos malvados, los matará de igual forma y les quitará la viña y les pedirá los frutos correspondientes. Jesús dice algo que es sobrecogedor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. ¿Qué quiso decir Jesús? Se refería a él, desde luego, porque a él, que es el hijo de Dios, vino por las cuentas, vino por la redención y ¿qué hicieron con él? Lo maltrataron, lo persiguieron, lo dejaron y lo mataron y lo dejaron fuera de la viña aparentemente. Entonces Jesús hace ver cómo él es la piedra angular. Pero si yo te pregunto en tu vida cuál es la piedra angular, desde luego es Jesucristo. Pero Jesús da a cada uno en Jesucristo una piedra angular a través de la cual voy a realizar la misión que Dios me encomendó. ¿Cuántas veces he desechado esa piedra angular significa sacrificio? El sacrificio de la austeridad, el sacrificio de la castidad, el sacrificio de la templanza, el sacrificio de la humildad, el sacrificio de la virtud, el sacrificio de pensar primero en los demás. Muchas veces desechamos la piedra angular pensando que no nos hará falta porque despreciamos a nuestros hermanos. Despreciamos a los demás y el mensaje de Dios porque queremos hacer lo que nos pega la gana. Agarramos al dueño de la viña o al hijo del dueño de la viña y lo matamos. No queremos escuchar la voz de nuestras conciencias. Por eso el Señor nos pide que nos demos cuenta que la piedra angular de nuestra vida es Jesucristo y que Jesucristo tiene que vivir en nosotros y desterrar de nosotros nuestra miseria, que es bastante. Solamente con la propia tenemos para rato. Jesús quiere que ese reino, ese reino esté lleno de personas que hayan dado fruto y por eso dice al final les digo que a esos les será quitado, verdad, el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Cuando una persona recibió todos los dones, talentos, gracias, ayudas que el Señor le pudo dar. Veamos nuestra propia vida y de verdad que Dios nos ha dado todo y nosotros no hemos correspondido y no hemos correspondido porque seguimos la misma vida de pecado, porque no queremos hacerle caso a Dios, porque no nos importa, porque vivimos superficialmente, porque no practicamos los sacramentos, porque no nos queremos confesar, porque nos da flojera todo lo que significa mortificación y aguantar al dejunto. Y por eso, por eso, nuestro Señor le quita a quien tiene esos dones, se los da a otro, aunque tenga muchos, se los da a otro para que de más. El Señor pide cuentas en esta, en esta cuaresma, unas cuentas claras de qué hemos hecho con los talentos recibidos, qué hemos hecho con la piedra angular que nos dio de los dones que en Jesús recibimos, cómo tratamos a Jesús en nuestra vida y cómo, por tanto, tratamos a nuestros hermanos. Hacemos lo mismo, vamos y los matamos con nuestra palabra, con nuestro desdén, con nuestra maldad, con nuestra venganza, porque fíjense que muchas veces parece que no hacemos nada, pero nos vengamos de nuestros hermanos porque nos dicen la verdad y nos vengamos con palabras hirientes, con ironía, con maldad, para destrozar el corazón de aquel que se ha acercado para decirnos, ya no hagas esto, ya no lo hagas más, porque el Señor, el Señor quiere que vivas en gracia de Dios. Así que, en esta cuaresma, meditemos sobre lo que hemos hecho con lo que el Señor nos dio, con esa viña, con esa piedra angular para crecer espiritualmente y con los dones para poder dar el fruto que Dios quiere y para que de esa forma el Señor nos dé su reino y permita que llevemos el reino de Dios a cada uno de nuestros hermanos. Nosotros somos sacerdotes de Cristo, somos sacerdotes, profetas y reyes y estos dones se van manifestando durante nuestra vida. No nos escandalicemos porque hay hermanos nuestros más pecadores que nosotros, eso es lo que creemos nosotros, que tienen unos dones extraordinarios, extraordinarios. Nos sorprenderemos de saber que hay personas que pueden leer las conciencias, laicos, personas a los que el Señor les revela el futuro, que les revela lo que está pasando en el mundo de una manera excepcional, aunque sean pecadores o poca cosa. ¿Por qué? Porque quiere. Y si el Señor se los revela, es por algo, es porque tienen que rezar y sacrificarse y cargar una cruz inmensa. Así que no te ufanes de que el Señor le haya dado a otro lo que no te dio a ti, porque a ti te dio mucho también. La piedra, la piedra que tienes, que es angular para tu salvación, que es Jesucristo y esos dones que recibiste, es tan grande, tan hermosa, tan poderosa, que no te imaginas lo que puedes hacer con ella. Así que dale, dale esos frutos al Señor. No rechaces al dueño de la viña, que es Jesús, y tampoco a tus hermanos. Y ve y búscalos, búscalos para que también participen de la viña que te dio el Señor y de la piedra angular, que es Jesucristo, en ti. Para que de esta forma transformen sus vidas y tú, al ver esos frutos que se han dado por tu acción, por tu renuncia, por tu sacrificio, también te transformes en una viña llena, llena de frutos. Que Dios y María Santísima te regalen en esta cuaresma la posibilidad de tener una viña llena de frutos, de tener al dueño de la viña contigo, que es Jesucristo, y el de participar del reino de Dios, porque fuiste fiel en lo poco y en lo mucho, en esta vida y mucho más en la otra, desde luego. Que Dios te bendiga.